El último tiro me lo tiro con vos Hay copia de queda y arrancamos los dos Me miro en el vino y se me quiebra la voz Siempre encuentro una ocasión El río del encierro es el mismo grito que vos Se escuchan me aturden y me explota el calor Me meto en el baño y el espejo me vio Corteando puertas, revisando Y me voy corriendo y todo empieza a cerrar Cuarenta y cuatro horas de gira Estoy volviendo a casa y sigo en la mía De traños en la calle, que cruzan, que miran Empieza a amanecer Cuarenta y cuatro horas de gira Me esperan cuando entro Y en cada salida murmuran por las noches Golpean de día, empieza a amanecer El último tiro me lo tiro con vos Hay copia de queda y arrancamos los dos Me miro en el vino y se me quema la voz Siempre encuentro una ocasión Se me quiebra el aire, no se me quema Se me quiebra la voz, carajo Y me voy corriendo y todo empieza a cerrar Cuarenta y cuatro horas de gira Estoy volviendo a casa y sigo en la mía De traños en la calle, que cruzan, que miran Que empieza a amanecer Cuarenta y cuatro horas de gira Estoy volviendo a casa y sigo en la mía De traños en la calle, que cruzan, que miran Que empieza a amanecer Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro horas de gira